Deben ser protegidos. La gobernabilidad está fragmentada. Todos debemos actuar. Padres en Acción con Catalina Estuve. En este programa encontrarás información proactiva para los jóvenes y padres sobre sus derechos, responsabilidades y las realidades de esta sociedad a nivel político, cultural, social y religioso. Esto es Padres en Acción. Con ustedes, su conductora, Catalina Estuve. Mi queridos papitos y mamitas, mamacitas, ¿cómo están? Acá les habla Catalina Estuve. Desde los estudios de Miami me acompaña también Gonzalo. Le quiero agradecer también a Jairo Restrepo, mi productor, quien me está ayudando a conseguir toda la información que ustedes necesitan. Ayer fue el lanzamiento de este programa y fue un éxito. Yo recibí mensajes de todo lado. No me vas a creer, pero hasta de Colombia, de España. Estuve muy contenta de que la gente apreciara muchísimo esto. Y aquí les vengo con más, porque esto no va a parar. Esto es una revolución de los padres. Estamos buscando esas revoluciones. No es una revolución de guerra. Es una revolución donde vamos a hacer valer nuestros valores de familia, donde nuestros valores de familia van a cambiar el mundo. Así es, madres. Nosotros podemos cambiar el mundo. Y es que te voy a contar una cosa y esto te va a encantar. Resulta que una de las formas de que los padres también cambiamos el mundo, tú sabes, también es votando por gente en el gobierno que esté alineada con nuestros valores, pero también con nuestro dinero. Y es que, Gonzalo, cuando tú decides comprar productos que gente cristiana hace, que gente con valores hace, que respeta nuestro país, que se enorgullece de hacer grande nuestro país, pues ahí también tú estás eligiendo a quién apoyar. Y en este caso, yo les voy a hablar y me enorgullece decir que ellos también nos están apoyando ahora mismo en este programa y gracias a ellos estamos al aire. Ellos se llaman Patriot Mobile. Yo les voy a decir quién es Patriot Mobile, porque yo sé que te va a encantar, Gonzalo. Patriot Mobile es una... Patriot Mobile es un... Ellos tienen una cobertura de telefonía celular. Son cristianos. Y esto es lo que van a ofrecer. Porque los estadounidenses, sobre todo los hispanos, ya estamos cansados de apoyar empresas que odian nuestros valores. Y cansados de que, no sé, nos sintamos en ese compromiso de tengo que pagarle, pero ellos no están apoyando lo que yo tengo en mi mente, lo que es la familia. Y es hora de cambiar a Patriot Mobile, que es el único proveedor inalámbrico, conservador, cristiano de Estados Unidos. Son un ejemplo de poner la causa antes que las ganancias y por eso me enorgullece de asociarme con ellos. Te voy a explicar. Si tú eres de los que está cansado de que se te caiga la llamada, de repente se cayó la llamada, o de repente estás en un sitio y tú no tienes esa prioridad que pagan la gente que está pagando el servicio más caro, entonces tú entras como, si te das cuenta, es la misma señal. Pero como tú pagas quizás el plan más barato, pues eso es lo que te van a dar. Lo que sobró de la señal, básicamente. Pero ya nos dimos cuenta durante las experiencias de la vida que lo barato sale caro, ¿verdad? Y que muchas veces lo barato te quita también la privacidad, te quita también muchísimas otras cosas que tú estás dejando de lado por tu familia. Pues bien, Patriot Mobile ofrece una cobertura confiable en todo el país, brindándote acceso a las tres redes principales, lo que significa que obtienes la misma cobertura a la que estás acostumbrado sin financiar a los izquierdistas. Dígame si eso no es maravilloso, Gonzalo. Además que cuando te cambias a Patriot Mobile, apoyas la primera enmienda, la segunda enmienda, la santidad de la vida y a nuestros militares. Ellos tienen esos cuatro pilares que están defendiendo a los veteranos también, a los héroes de los primeros auxilios. Y además, su servicio al cliente. Yo personalmente me cambié hace ya años a Patriot Mobile y estoy feliz porque por fin yo no... Cada vez que tengo un problema, digo, yo no tengo seguido problemas. Al principio, cuando yo estaba cambiando, eso era tan fácil cambiarse a Patriot Mobile. Todo sucedió en menos de dos días. Les cuento que esto fue un proceso fácil donde yo pude guardar mi número de teléfono, donde no solamente pude cambiar mi número de teléfono, sino que además tengo mejor servicio telefónico. Mi dinero está apoyando una empresa que tiene los mismos valores míos. Y así es como yo me cambié a Patriot Mobile. Que le va a costar más o menos lo mismo. Pero usted sabe dónde está cayendo su dinero. Les cuento que tienen un servicio al cliente fabuloso. Usted no va a hablar con maquinitas. Usted no va a hablar con... Usted no va a quedar en espera. Esto es uno a uno. Y lo mejor de todo, y aquí les traigo la mejor noticia, es que si usted utiliza el promo code Catalina, hoy mismo lo van a... la activación le va a salir gratis. Vas a obtener una activación gratis cuando uses el código de oferta Catalina. Váyanse a Patriot Mobile, piénsenlo, reflexiónenlo, pero si ustedes van a tener básicamente por el mismo dinero mejor servicio y apoyando gente cristiana, yo les digo no piensen más. Váyanse ahora con Patriot Mobile que además apoya la segunda enmienda. ¿Cuál es la segunda enmienda, Gonzalo? Yo creo que esa es de las favoritas tuyas. Pues aprovecho y te saludo, Cata, buen día. La segunda enmienda, por supuesto, el derecho a portar armas que es lo primero que quita el comunismo cuando llega a un país. decirle no se puede tener armas aquí en este país gracias a Dios se puede, pero por ahí las quieren quitar. Necesitamos gente que la defienda. Y es que tú te has dado cuenta como el gobierno inventa estas crisis de que hicieron en los colegios esto, por ejemplo, hubo tal matanza de los niños. Qué cosa más triste, qué cosa más devastadora, pero entonces que al mismo tiempo la izquierda empiece a restringirnos ese derecho fundamental de defendernos porque seamos honestos, aquí los criminales van a seguir teniendo armas. Acá tú no vas a limitar al criminal. ¿A quién vas a limitar tú? Es al pueblo. El control de armas es control del pueblo. Esa es la realidad. El delincuente siempre va a tener las armas, siempre va a conseguirlas y el problema es el pueblo porque te la quitan a ti, me la quitan a mí, no se la quitan al delincuente. Jamás se lo van a quitar al delincuente y eso lo tenemos súper claro y aquí yo siempre voy a estar apoyando a todo el mundo que respeta nuestra constitución, un documento brillante que está dispuesto para todos nosotros para proteger nuestros derechos fundamentales. No es que la constitución nos dé esos derechos, eso no lo está protegiendo la constitución, así que para mí toda persona incluido obviamente los políticos tienen que estar respetando la constitución de Estados Unidos. Yo me imaginé que uno de tus favoritos era la segunda enmienda. Cómo no y Catalina explícame algo porque te escuchaba eso es muy interesante el defender la segunda enmienda, el defender los valores tristemente se hace con dinero y si apoyamos esto pues estamos apoyando esa lucha. Esto que tú hablas del patchwork móvil es una línea de teléfono, es una aplicación, es internet, ¿qué es lo que ellos hacen? Bueno, es como lo que tú tienes en este momento, ¿a quién tú le estás pagando? No vamos a nombrar a estas tres principales, pero tú le estás pagando un servicio que hay veces hasta es increíblemente barato, ¿verdad? Hay veces que tú dices por, yo qué sé, 30 dólares, tienes cinco líneas y yo qué sé, óyeme, si tú a esta altura de la vida no entendiste que lo barato sale caro o que en algún momento dado tú te quedas así con el teléfono pensando, tu tiempo es oro y aquí yo voy con la gente no solo que va a respetar mi privacidad, mis valores, mi dinero, ¿yo a quién le estoy dando toda mi información? ¿Sabes cuántas empresas hay de telefonía y de internet, de cable, que te hacen un contrato y resulta que te están estafando porque no te das cuenta, te meten cobros adicionales, entonces hay que tener una empresa que te respalde, pero sobre todo que tenga valores. Que, que, exacto, donde yo pueda confiar enteramente, una cosa es, además que, eh, todos, vamos a decirlo, sabemos que entre todos se prestan sus redes y sus antenas, así que el servicio, es el mismo, básicamente es el mismo, tú decides a quién le das el dinero, si al bueno o al que te está apoyando todo lo que va en contra de tus valores, para mí eso es clarísimo, no, no, no hay como que buscarle la quinta pata al gato, esto es bien sencillo, sentido común, ahora, entendamos que ellos no le, no te van a quitar la señal de tu teléfono para darse la otra, por ejemplo, el día que tú estés en un estadio, el día que tú estés en una conferencia grande, que hay siempre personas, si tú tienes de los planes más económicos, tú no vas a tener señal en ese momento, o simplemente se te va a cortar, o la llamada, tanto, que la gente tiene que salirse del sitio, hacer la llamada afuera bajo la lluvia, porque no puede compartirte, no te va a dar, no te va a respetar, y tú lo estás pagando, que es lo peor. Porque esto trabaja por celdas, y es una cantidad de líneas que pueden entrar en ese momento, cuando uno se mueve a otra ciudad, utilizas la celda más cercana. Mira, por aquí, Diana, Daily Salinas dice, saludos a los dos, Dios les bendiga, gracias a la segunda enmienda. Gracias, sí, así es, y esa es la maravilla de este país, esa es la maravilla que no tuvieron la suerte de contar países como por ejemplo Venezuela, o Cuba, ¿qué fue lo primero que quitaron por allá? En Venezuela sí se podía tener porte de arma cuando yo vivía, cuando llegó el chavismo, fue lo primero que hizo, quitarlas, ¿por qué? La segunda enmienda no es para protegerte del delincuente, es para protegerte de un gobierno tirano. Tirano, y cuéntame los criminales, entregaron sus armas, Gonzalo. Jamás, y aunque las entreguen, siempre la van a conseguir, date cuenta Catalina, ¿dónde es el lugar dentro de Estados Unidos que más debería haber control de armas? ¿Una penitenciaría? ¿Una cárcel? Una cárcel. Y cada vez que hacen requisas, consiguen armas, el delincuente siempre la va a conseguir. Increíblemente, pero así es, y seguirán, seguirán todos esos ataques de estos criminales, porque desafortunadamente esto va más allá. Esto no es la culpa ni del cuchillo, ni de la arma, sino de la persona, del individuo. Claro está, esto va ligado, obviamente, como digo yo, a la educación, por eso yo soy tan ferviente defensora de la educación. Un pueblo no educado es un pueblo que termina en las manos de los criminales. Sabes que la cantidad de ventas de rifle en Estados Unidos de personas que tienen rifles, el menos del 1% son utilizados para masacres, porque es triste esas noticias y no las queremos. La cuestión es que si no tuvieran el rifle, algo buscan, porque el problema no es el arma, es quien la está empuñando y su problema psicológico que tengan para querer asesinar personas, como hemos visto, que de repente alguien agarra su carro y se lanza contra una manifestación a matar gente por odio. Tendríamos que prohibir los carros, ¿no? Imagínate, imagínate eso. No tiene sentido, como dices tú, el criminal siempre va a conseguir las armas, siempre, siempre. Entonces, la idea de parar las armas no es la solución y aquí se seguirá apoyando definitivamente al que apoya de que tú tengas tu derecho a defenderte. Óyeme, Gonzalo, yo siempre me he preguntado esto como madre y creo que muchos se preguntan, ¿a qué edad es bueno introducirle las armas a tus hijos? Mire, personalmente y porque soy instructor, uno debe instruirlos desde temprana edad, no para que tengan, pero sí para que tengan seguridad en el momento de manipular una. Porque de repente, Catalina, tú puedes ser y tú y tu esposo y tu familia muy conscientes y tener su arma bajo, llave, protección, láser, que no puedan nunca ellos tener acceso a una. El día que por alguna razón esté en casa de un amigo haciendo la tarea del colegio o de repente y el papá la dejó. ¿Qué pasa si tu hijo no tiene el manejo seguro? Por eso pasan los accidentes, se disparan entre niños, disparan a los padres porque el niño cree que es un juguete y la curiosidad y vienen estos problemas que he conocido adultos que han matado a su propio hermano cuando eran niños. Triste, pero es porque no se les da el entrenamiento. Además, qué bueno que puedan saber manejarla porque también he visto noticias de un niño de 11 años que estando solo en su casa entraron dos personas con cinco felonías entre los dos. Pudo llegar al arma de su papá guardada en el clóset y defenderse de estas dos personas. Si no hubiese tenido el conocimiento, pues hubiese sido una víctima. Gonzalo, mirando la historia de Estados Unidos, hace años, no muchos años atrás, hace unos quizás cien años, el manejo de armas era una clase del colegio. ¿Oh, ¿en serio? Era una clase del colegio donde les enseñaban a los niños cómo utilizarlos, los preparaban y tú me dices, no, esos eran los high schoolers, no te creas. Desde, creo que era desde los middle school les enseñaban primero la teoría que era un arma para que servía, obviamente es para defender o para la casa, ahorita vamos, sabemos que no es mucho lo que vamos a cazar porque tenemos los supermercados, tenemos obviamente todo, pero la parte de defenderse, usted como madre que está sola en su casa con sus hijos y de repente entró alguien a robarlo, ¿usted va a tener el tiempo de esperar a que la policía llegue o usted va a tomar acción y defender a sus hijos? La policía no puede llegar en menos de cinco minutos. Menos de cinco minutos. No hay forma. Y eso en un barrio donde es súper bueno, no hay tráfico y tenemos buen acceso a las casas, pero desafortunadamente madre, usted tiene que estar preparada y usted tiene que preparar también a sus hijos. Sus hijos son capaces de hacerlo si tienen buen entendimiento. Para mí, un niño ya más de diez años tiene el entendimiento quizás no de manejar un arma porque también es claro, violento, esto es un movimiento, tiene que tener una precisión, tiene que tener cierto control también de la parte auditiva porque asusta. Recuerdo, estaba en mi academia dando clases y llegó una mamá que vino para que entrenara a ella y a su hija y entrenaban en defensa. ¿Qué edad tenía esa niña? No, la niña tenía seis, siete años, ¿no? Ella entrenaba defensa personal y a veces agarraba las armas de entrenamiento y yo le daba algunas clases. Llega la noticia también de un niño de doce años que estando en su casa y la mamá en el frente de la casa llega un hombre con un arma, se la puso en la cabeza a la mamá y la mete a la casa y él vio que su madre agarró el rifle de cacería del papá y le disparó a este hombre y defendió a su mamá. Él decía que él temía por la vida de su mamá y por supuesto que tenía razón. Esta madre me dice Gonzalo, pero qué triste de repente ahora el trauma para el niño. Yo le digo ¿qué crees tú que es más triste? El trauma de tener que haberle disparado a un delincuente o el ver cómo viola y mata a su mamá y después quizás a él mismo. Lo que sucedió lo voy a arreglar con Dios y con terapistas. Lo que hubiese sucedido si él no defiende a su mamá no sabíamos cómo podríamos arreglarlo. Así es Gonzalo. Gonzalo, en la Biblia nos dice sé fuerte be strong and courageous claro, yo todo me lo aprendí es que en inglés fue fuerte y valiente y valiente porque a mí me gusta que mis hijos que yo no sé si ellos van a hablarle español a sus hijos pero lo que sí quería era pasar ese amor por la Biblia pasarle ese amor por Dios así que por eso lo hice en inglés. Joshua one nine ¿cuál es Joshua? Josué Josué nueve uno nos dice be strong and courageous esfuérzate y sé valiente así que ¿qué tú crees que debería esto debería ser una clase de los middle o maybe de los high schoolers? Mira Catalina yo creo que es importante más allá de que lo pongan en la escuela que los padres hagan algo que tiene que ver con este programa tomar acción tomar acción el papá tiene que tomar acción hemos estado muy dormidos como padres le hemos transferido nuestra responsabilidad a los teléfonos celulares a los tablets por eso cuando tú y yo hablábamos de este programa semanas atrás nos dábamos cuenta que es un programa tan necesario y que no se ve ni en televisión ni en canales ni en radio ni en redes sociales cuando tú y yo éramos pequeños veíamos ya costó programas de televisión que nos educaban hoy día es pura porquería el trabajo de los padres se lo han dejado a esas redes sociales que no están transmitiendo algo bueno es momento que los padres tomen acción y esta es una de las formas yo les voy a hablar otro día de ese tema importantísimo que acabas de tocar el entretenimiento les tengo también la solución obviamente todos los días yo les voy a dar una solución hoy obviamente yo les pido que se unan a nosotros y y hagan esta hace el camino el cambio hoy a patriotmobile ustedes lo pueden encontrar en patriotmobile.com como lo decimos en español patriotmobile.com y y utilicen el el código catalina que eso les va a dar la activación gratis les cuento que es un proceso bien facilito yo lo hice yo tomé la decisión porque yo estaba cansada de que se me que se me cortara la llamada que no tuviera señal que hay veces que sí tenía señal otras veces que no tenía señal básicamente yo no tenía prioridad y yo no estaba pagando el plan más barato te cuento pero pero si yo voy a pagar de todas formas un dinero claro pues yo prefiero que me den al menos el mismo servicio por el que pagué siempre al menos que me respeten lo que yo estoy pagando no estoy diciendo deme más por lo que pagué sino por lo menos deme siempre siempre el mismo servicio y que cuando tú llames porque tienes una pregunta de de facturación de de que quieres cambiar el plan de tu teléfono a ti te gusta cuando tú llamas y hablas con una maquinita ah no y te tienen como media hora y y bueno entonces le llamamos back le llamamos de regreso cuando estemos disponibles oiga pero qué abuso y las máquinas ahora que te dicen diga o escriba el número y tú estás escribiéndolo estás diciéndolo y suena una corneta un carro al lado y ya reconoce un sonido y dice no entendimos y yo pero ni siquiera he podido terminar oye mi esposo es el de los que empieza talk to someone talk to someone talk to someone porque porque pierdes la paciencia bueno aquí no aquí es fácil llamas al 775 freedom repito 775 freedom y ya alguien te va a contestar empiezas a hacer la activación solo tienes que pedir un código a a lo que tienes ahora le das el código a Patriot Mobile oye mi es tan fácil que yo lo hice yo soy de las que no cambio yo soy fiel yo soy yo soy yo soy de las que no me gusta cambiar años con la misma empresa de telefonía ay hasta que yo dije ya me cansé me cansaba era que me cambiaran que me cambiaran y se me cortara la llamada y me bajaran la señal y ya 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 oye usted está escuchando a Catalina estuve este programa se llama padres en acción lo escucha a través de oasis 990 m 98.7 fm también en las redes sociales usted puede ver lo que aquí se está hablando puede entrar al canal de youtube de oasis radio miami también en twitch y en el facebook oasis radio miami entra comente y comparta para que este programa tan importante cada día sea escuchado por más personas por aquí César huanca dice saludos fraternos y muchas bendiciones desde chile excelente programa y temas de conversación oiga vamos a una pauta comercial y regresamos con mucho más aquí en padres en acción con Catalina estuve queremos saber de ti interactúa con nosotros busca oasis radio miami en las redes sociales dale like comenta y comparte oasis 990 am y 98.7 fm una comunidad de la cual tú eres parte fundamental oasis miami los deportes llegan a oasis mantente en forma mantente informado deportes now deportes now con linda cabazos que gusto y que placer poder acompañarlo en este martes con toda la información deportiva oigan a través de unos medios de comunicación empezaron a circular algunas imágenes de cómo quedaría el estadio azteca después de las remodelaciones que se piensan hacer para este próximo mundial del dos mil veintiséis donde se aprecian por supuesto las mejoras alrededor del estadio así como también un nuevo acceso peatonal mismo que estaría facilitando el acceso para todas las personas que lleguen al coloso de Santa Úrsula otro detalle otro detalle que hay que destacar es la remodelación interna que va a sufrir la cancha de la Azteca donde se puede apreciar cómo será la nueva ubicación de los asientos además de las modificaciones severas que van a tener en la parte del techo del inmueble el cual estaría planeado para cubrir la mayor parte de los aficionados las águilas de la América ya entrenan en el estadio independencia casa del equipo del Real Estelí de Nicaragua las águilas estarán jugando ante los nicaragüenses este próximo 6 de febrero en su primer compromiso de la Conca Champions vámonos con más detalles y es que cerramos la jornada número 5 de nuestro fútbol mexicano y Monterrey América y Tigres comparten la cima de la tabla general con 11 unidades a penitas Cruz Azul con 10 y por supuesto le sigue el equipo del Necax en la posición número 5 Pachuca, Toluca, Chivas, Pumas y el equipo del Atlas al fondo de la tabla Juárez y posteriormente Mazatlán para MLC Deportes Linda Cavazos ¿Estás buscando una oferta real a la hora de comprar tu auto? Doral Hyundai es el verdadero hogar para tu negocio sobre ruedas con más de 400 vehículos nuevos y usados automóviles camionetas SUVs y motocicletas Doral Hyundai lo tiene todo si no ves lo que estás buscando no te preocupes Doral Hyundai lo encontrará por ti ven y visítanos en el corazón del Doral junto al International Mall o compra desde cualquier lugar en DoralHyundai.com Doral Hyundai donde siempre obtienes la oferta real Hola mi nombre es Luisa Ramírez psicoterapeuta cristiana les invito a escuchar el programa Tiempo de Esperanza todos los jueves a las 12 y media de la tarde por Oasis Radio 990 AM y 98.7 FM Hola amigos les saluda Lupe Brunemann ¿Tienen dudas sobre sus beneficios de salud? ¿Quieren ampliar sus coberturas médicas? ¿Desean aprender acerca de las ayudas federales y estatales que impactan su cobertura de salud? Los espero los miércoles a las 11 y cuarto de la mañana en mi programa Radio Salud Recuerden los miércoles a las 11 y cuarto en su programa Radio Salud Radio que se siente Radio que se ve Míranos en nuestras plataformas digitales Facebook Instagram YouTube Twitch Encuéntranos como Arroba Oasis Radio Miami Radio Lévite Radio Radio igma Seguimos aquí en Padres en Acción, quien les habla, Catalina Estuve, me está acompañando también Gonzalo y no se imaginan la invitada que tengo yo aquí a mi lado. Esta invitada a mí me encanta porque es una mujer valiente, es una mujer de esas que vive full ocupada y con todo y eso está defendiendo los derechos de sus hijos. Ustedes saben que yo soy una activista de la educación, me encanta que nuestros hijos estén bien educados. Ella es colombiana. Marta Mesa, te doy la bienvenida a nuestro programa Oasis. Gracias Catalina por tenerme aquí, es un placer y muchas gracias por esas palabras que realmente me llenan el arma porque lo que estamos haciendo juntas desde diferentes ángulos es proteger a nuestros hijos y los derechos de los padres en estos momentos en que la familia y todo está siendo como atacado por diferentes ángulos. Marta, ¿qué pasó? ¿Por qué te empezaste a envolver en esto? Tú tienes dos hijos, ¿verdad? Sí, tengo dos hijos, mi hijo cumple hoy 20 años. ¡Ay, happy birthday! ¿Cómo es el nombre? Samuel, happy birthday to you. Gracias. Y Vanessa que tiene 17 es junior y bueno, gracias a Dios han estado en el sistema escolar en un distrito donde los colegios son muy buenos, en el distrito de Weston. De hecho esa fue la razón por la cual nos mudamos allá y bueno, ahí estamos y vamos bien, gracias a Dios. Así es, Marta ha venido desde Broward County aquí al estudio de Miami Radio Oasis porque lo que tiene para compartirnos es súper interesante. Ella pudo haberse quedado tranquilita en su casa trabajando y ya simplemente criando a sus hijos porque los ha criado muy bien, pero ella dijo, no, yo creo que yo tengo tanta información que yo puedo ayudar a otras mamás. Y así es como tú creaste Parent Awareness. Esto es un grupo donde hay un montón de mamás, incluso de Miami. Sí. Esto es un grupo que ya ha tomado muchísimo auge en WhatsApp, lo empezaste en WhatsApp, donde estás haciendo reuniones, creo que mensuales y que ha tenido un gran recibimiento de los padres porque ustedes son de los que toman acción y así es como me gusta. Tú sabes, estamos aquí encontrando soluciones a todos estos problemas de educación. Cuéntanos un poquito qué es Parent Awareness y por qué lo creaste y cuál es el motivo de lo que creaste. Bueno, mira, cuando uno es mamá, poco a poco se va involucrando en el colegio, bien sea en el PTSA, en las actividades de los niños. Y ahí siempre estuve un poco en las líneas. Y luego empecé a ser parte del PTSA del Cypress Bay, que es uno de los colegios más grandes. Y ahí estuve involucrada como dos años. Y poco a poco la comunidad fue requiriendo ciertos temas que se iban presentando a nivel nacional. Pues diferentes marchas, diferentes protestas, temas como Black Lives Matter, temas como el adoctrinamiento, la pornografía en los diferentes libros. Temas que no tienen nada que ver con la educación académica, vamos a decir. Exactamente. Entonces, pero esto empezó a entrar un poco al colegio. Y mucha gente, pues, en vista, dijeron, no, tenemos que hacer algo. Y obviamente sentí el llamado a la comunidad. Siempre he sido muy activa y me dijeron, por favor, métete, hagamos algo. Y ahí fue que empecé a involucrarme más. Y con el tiempo, el año pasado, con otro grupo de mamás, tres mamás adicionales, empezamos este grupo que se llama Parent Awareness Group, debido a que hubo un caso de bullying en el colegio. Y muchas mamás no se sintieron, y padres no se sentían representados, cómo se había manejado el tema. Y así fue como empezamos. Entonces, empezamos un poco como informativo. Esta semana, precisamente, tenemos una reunión sobre bullying y parental rights. ¿Dónde es esta reunión? Esta reunión es en Weston, en Café Gourmet. Es a las seis de la tarde. Regularmente es de seis a ocho de la noche. Tenemos invitados especiales. Esta semana es Mariela Jiménez, de Voices for Freedom. Y nuestra queridísima Brenda Pham, distrito número seis. Ella es de la Junta Escolar, de Broward. Exactamente. Es nuestra aliada, es la persona que nos representa. En el distrito de Weston, Plantation, una parte de Cooper City y una parte de Plantation. ¿Tú crees que es necesario que los padres asistan a los School Board Meetings, a las reuniones de las juntas escolares? Efectivamente. Tú vas a la School Board y sola en el de Broward County veo que no hay tanta participación de los padres. Vemos muchos activistas y mucha gente ya mayor que definitivamente no tiene nada que estar opinando en la educación de nuestros hijos y las medidas que se están tomando en pro de la educación de nuestros hijos. Por eso yo los invito a que se involucren y vayan a hablar. No tengan miedo. Realmente tenemos un apoyo muy grande. El School Board quiere oír de los padres. De hecho, precisamente soy parte del, soy appointee del Distrito 6 para el Parent Task Force Committee. Y anoche en una reunión nos inventaré que a partir de julio del año entrante, de este año, el SAC, que es el Advisory Committee de los colegios, va a tener que ser representación del 70% de los padres. Porque eso no estaba pasando. Estaba pasando era que eran profesores y que eran staff del colegio y no habían padres. Entonces, cada vez quieren que nos involucremos más, que estemos al tanto. Nos están dando este poquito, una abertura enorme para la transparencia que los padres estamos exigiendo por todas estas cosas que han pasado. Pero, Marta, muchos padres estamos diciendo, bueno, pero como tenemos un gobernador que nos estaba defendiendo y pasaron tantas leyes, ¿sigue pasando? ¿Sigue pasando los problemas de adoctrinamiento en los colegios? ¿Sigue pasando problemas donde los padres no estén confiando en el sistema escolar? Bueno, mira, se planteó la retirada de muchos libros con contenido pornográfico. Cada colegio es manejado por un director y cada director tiene sus lineamientos, ¿no? Y obviamente hay personas que manejan la biblioteca. Entonces, en algunos colegios de pronto sí se sucumplió, en otros no, en otros poco a poco se ha hecho porque no tienen el personal. Entonces, ahí hay comités donde se revisan los libros. Igual que el tema, los diferentes temas. Hay profesores que todavía sacan los temas a colación. De hecho, en nuestro grupo hace un mes postearon un video en donde, pues, tú estás en ese grupo. Uno de los profesores estaba obviamente hablando en la clase cívica y un poco se extralimitó en cuanto a hablar del tema de la religión y el efecto en las decisiones de los padres y los candidatos políticos que apoyan. Y todo como manejando una agenda detrás de todos sus comentarios. Claro. Esto no te lo esperas cuando tú estás criando hijos basados en el cristianismo y basados en valores de familia. Porque cuando en el mismo colegio te están criticando tus valores, tu religión, eso no te lo esperas. No. Y sobre todo porque sabemos que el tema de la religión lo sacaron de los colegios. Entonces, pues, no entendemos por qué están empujando una agenda en donde quieran sexualizar a los niños si es un tema que realmente es privado. Sabemos que obviamente la evolución del cuerpo va con los años, pero hay temas donde los niños son demasiado, ¿cómo se llama?, inocentes como para dañar esa inocencia. En ese sentido hemos contado con el apoyo del gobernador. El año pasado él sacó una ley en cuanto protegía a los niños desde kindergarten hasta tercer grado, en donde el derecho de los padres en tomar este tipo de decisiones cuando los niños pueden tener esta información. Para cuarto y quinto de primaria hay un waiver, un papel en donde tú firmas si autorizas o no. Tienes que estar seguro del contenido y te tienen que disclose o decir qué es el contenido que le van a dar a tu hijo en esas clases. So, esa es la prueba de que padres en acción sí funciona. Padres que se han envuelto y que han tomado la decisión, ok, ya estoy cansado de lo que está pasando con la educación de mis hijos, yo no estoy pagando mis taxes para que le estén ofreciendo otras cosas diferentes a la parte académica. Vamos a unirnos, padres. Organizaciones como Mans for Liberty, Parents Awareness y muchísimos otros. Elija la organización que a usted le parezca la mejor, la que más se acomode, la que quede más cerca a su casa, pero haga algo, padre. Porque quedándose, quejándose en la casa, obviamente esa no es la solución. Ahora, empezando desde la casa, fomentando los valores, funciona. Pero, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuál tú crees que es el mayor problema que está pasando ahorita entre los jóvenes? Vamos a decirlo bien localmente, a nivel local, a nivel South Florida. Bueno, mira, yo creo que la pandemia abrió mucho los ojos y abrió los micrófonos y los zooms y los padres empezaron a darse cuenta qué tipo de educación estaban recibiendo sus hijos. Adicional a eso, ese distanciamiento social que hubo por la pandemia tuvo mucho efecto en cuanto al desarrollo social y de comportamiento social de los niños. Porque, obviamente, la limitación de no poder salir, de no poder jugar, de no poder desarrollarse, hasta el mismo contenido educativo, hasta el mismo avance educativo. Los niños están retrasados en su educación por todo este efecto de la pandemia. Y sí, muchos se pusieron a jugar videojuegos, muchos se pusieron a ver otro tipo de contenido pornográfico y, obviamente, una cantidad de adicciones y una cantidad de problemas mentales que están en este momento en auge en una generación que, desafortunadamente, le tocó vivir esta pandemia. Marta, ¿qué tú piensas de lo nuevo que están proponiendo en Tallahassee, donde quieren que los menores de 16 años no tengan acceso a las redes sociales? Bueno, mira, hay redes sociales en donde todavía están permitidos cierto contenido y lo dejan libre, o sea, contenido pornográfico, contenido de cómo te puedes suicidar, cómo te puedes hacer daño al cuerpo. Y esas cosas están ahí a la vista pública y estas redes no hacen nada por remover ese contenido. Y sí, yo creo que tiene que haber una supervisión del contenido que están viendo nuestros hijos porque, desafortunadamente, es un aparato que te da acceso a muchas cosas y, bueno, y a otras cosas peores como tráfico infantil, pedofilia y, bueno, en fin, porque eso te abre el Internet. So, más que cosas positivas, ¿tú crees que esto no solo es negativo para esta generación, sino que es confundirlos? Ayer yo estaba diciendo, si algún día estas redes sociales se tratan como se trató las drogas, el alcohol, como una adicción, van a poder entender por qué hay que limitarlos. Pero muchos padres están diciendo todo lo contrario. No, es el derecho de los niños de expresarse, del First Amendment. ¿Qué tú piensas de eso? Bueno, mira, volvemos a los derechos de los padres. Yo creo que en cada casa, cada persona tiene sus bloqueos y sabe qué puede comer, si son alérgicos al maní, a la leche, si les quieres poner una película con contenido ARP o contenido no apropiado para la edad. Ya eso cada padre que lo defina. Efectivamente, pues sí, la libertad, estamos en un país libre, pero cuando las redes sociales son manejadas por plataformas que tienen una agenda por detrás, ahí es cuando los padres tenemos que decir, ¿sabes qué? Nosotros estamos controlando en la casa, pero necesitamos que ustedes controlen también tu plataforma. No sé si viste a Zuckerberg en estos días en el Congreso. Mucha gente, hay muchos niños que se suicidaron. Increíblemente, él hasta pidió perdón. A mí me parecía como que tan falso, pero como que tuvo que hacerlo porque no le dio de otra. Pero esto son víctimas reales y es lo que digo yo. Es una adicción, confusión que lleva hasta la muerte. Así como el alcohol. El alcohol no te va a matar por el traguito de hoy. Mañana, el alcohol, bueno, te puede tanto poner en una situación de que te puedas quedar, ¿cómo se dice? Impairment, ¿cómo se dice? Que no puedas tener la razón para manejar, que no puedas tener la razón para operar una maquinaria. Y en ese caso puede haber un accidente inmediato. Si vamos a hablar solamente del alcohol, lo que produce en tu cuerpo, bueno, probablemente en 60 años te mata. Probablemente las drogas te van a matar en 20 años. Probablemente el cigarrillo te va a matar en 40. El azúcar también. Pero es que las redes sociales también en algún momento no matan. Te mata hoy. Te mata hoy. De verdad que hay una presión y sobre todo cuando se ven maniatados estos niños de que ya entran en una extorsión, ya entran en lo que sea. Marta, cuéntanos cómo los padres pueden unirse a tu organización. Bueno, mira, estamos en Instagram y en Facebook, en Parent Awareness Group. Nos reunimos, como dijiste, una vez al mes, diferentes temas y efectivamente hacemos presencia en las juntas escolares. Y los exhorto a acompañarnos porque realmente necesitamos más voces. Nos vamos a ver porque vamos a estar en esas reuniones y ahí nos van a ver a nosotras. Somos una voz de los padres desde el corazón de una madre, desde el corazón de un papá que queremos lo mejor para nuestros hijos. Y tenemos representantes ahí sentándose que también quieren luchar con nosotros. Entonces no tengan miedo, no están solos. Y bueno, este es un momento en donde todos tenemos que seguir adelante y luchar por la familia, por nuestros hijos, por el futuro de este país. Claro que sí, crear niños fuertes, niños que estén preparados para este futuro, para resolver todos los problemas, que tengan habilidades, que sepan cocinar, que sepan abrir una tarjeta de crédito. En fin, queremos niños que saquen este país adelante y que cuando vayan a votar, vayan a votar por los valores de la familia también. Muchísimas gracias, Marta, por acompañarnos. Esto fue Marta Mesa, que vino desde Weston. Y ya saben, únanse a su grupo Parents Awareness. Están en Instagram. Y tarde o temprano ustedes van a terminar una junta escolar. De eso les aseguro, padres, porque tarde o temprano ustedes ya están abriendo los ojos. Y esa es la primera solución, cambiar al gobierno local, cambiar las leyes que influyen directamente a sus hijos. Y sobre todo, cuando vayan a votar, no olviden que las votaciones locales son esenciales para usted, porque lo está cambiando directamente a su familia. Está cambiando directamente todo eso que son las órdenes. Todas esas leyes locales que se pasan lo afectan directamente a usted. Así que, padres, yo pienso que es hora de tomar acción. Aquí les tengo otra solución con Marta Mesa. Padres, muchísimas gracias por escucharnos a Marta, Gonzalo. Definitivamente, Gonzalo, ¿qué te pareció? Mira, hay algo muy importante del principio de la conversación, que es involucrarse en la educación de nuestros hijos. Recuerdo que hace más o menos dos años, aquí en la radio, nos enteramos de algo que venía pasando 10 años seguido y los padres no sabían. Es que en una escuela, creo que era en Cora Spring, llevaban a los niños de Elementary a un field trip, a un bar gay. Donde era el menú, las imágenes eran completamente para mayores de edad. Y llevaban a estos niños. Nosotros fuimos hasta la escuela, nos sacaron con policías porque no querían que se enteraran. Y resulta que muchas veces el padre firma la orden del field trip sin leer, porque confía en la escuela. Y resulta que los padres nunca se habían enterado que 10 años venían haciendo ese field trip. Gracias a toda la bulla que se hizo, se pudo evitar y dejaron de hacer ese field trip. La cuestión es que estamos tan ocupados que no nos podemos informar. Pero si una madre o un padre se puede involucrar en ese grupo PTA, ¿cómo es que se llama? PTSA. PTSA. Sí. Puede correr la voz en el grupo y dejar saber, hey, esto está pasando en la escuela. Importante que los padres puedan unirse de esa manera, involucrarse en la educación. No confiar solamente en la escuela, ni el ministerio, ni en la alcaldía, ni en el gobierno. Hay que estar involucrado. Exacto. Los derechos de los padres es primordial y hay que hacernos sentir y preguntar, no tener pena. Es el futuro de nuestros hijos. Oye, eso es esencial lo que acabas de decir, Marta. Usted no tiene ni idea con quién hablar, usted no tiene ni idea cómo hacerlo. Aquí estamos nosotras. Estamos aquí no para juzgar, estamos aquí para ayudar. Yo aquí le he dado una voz a una madre más que sé que está ocupadísima, porque tú eres que realtor. Yo soy realtor hace 23 años y bueno, gracias a Dios, muy bien. La comunidad me conoce y sabe que trato de hacer lo mejor con... Estás también muy envuelta con la iglesia. Sí, también, porque la educación religiosa, y bueno, tus hijos los vi ahí el año pasado, es importante tener esas bases fundamentales religiosas en donde los niños tengan ese conocimiento un poco de los límites, de la verdad. De una guía espiritual. Exactamente. Esencial. Por aquí, Daily Salinas dice, la ley del gobernador no es suficiente. Consecuencias para aquellos que han violado la legislatura y el derecho de los padres. Importante que no confiemos, ay, el gobernador pasó la ley. Nuestros padres tienen que estar en acción. Nosotros, papás, poner nuestra parte también. Esencial lo que acabas de decir, Gonzalo, porque muchos están diciendo, yo vivo tan ocupada, yo no tengo tiempo, que vayan esas Months for Liberty, que vayan ese Parent Awareness, que vayan y aleguen allá en la junta escolar. Yo les digo la verdad, padres, en algún momento dado, todos tenemos que unirnos porque esto es una guerra, una guerra espiritual. Esto no es una guerra, obviamente, de armas, pero si a usted le importa a su hijo, tiene que hacerlo. Porque esto no es mi lucha, esta es la lucha de todos. Todos somos padres, este es nuestro futuro. Yo estoy cansada de ver niños perdidos, niños bullying, niños con tanto error como este Nicolás Cruz. Eso me parte el corazón, ver los estragos que está creando esta generación, que eso no se veía hace 100 años. Así que vamos a tomar acción. Sí, señores, los padres, ya entendimos esto y aquí les estamos dando las soluciones. Muchísimas gracias, Gonzalo, por asistirme en absolutamente todo, porque tú eres maravilloso en esto. Para mí es un placer. Dios te ha dado un talento increíble y te agradezco muchísimo cada vez que tú me guías en esto. Por favor, hay que recordarle a nuestra audiencia, este programa queda grabado para que usted pueda compartirlo con otras personas y, sobre todo, volverlo a escuchar. Mandárselo a ese padre que está medio dormido para que tome acción con sus hijos. Eso queda en nuestro canal de YouTube, también en el Facebook, Oasis Radio Miami. Y, por supuesto, de lunes a viernes a las 10 de la mañana, Catalina, estuve estar aquí compartiendo con ustedes herramientas para que usted pueda ser un padre en acción. Así es. Yo me despido dejándoles saber que este espacio es patrocinado por Patriot Mobile. Únase ahora mismo y haga su cambio. Apoye nuestros valores. Apoye lo que somos. Un agente cristiana, llame ahora al 775-FREEDOM, 775-FREEDOM, que es el 373-3366. Activación gratis para todos los que usen el código Catalina. Y ahí está, www.patriotmobil.com. Muy fácil, entré, Cata, y está toda la información detallada. Y en español. Y en español. Así que, nada, mañana a las 10 de la mañana, otra vez estaremos aquí. Tengo un programa buenísimo con una invitada desde España. Ella nos va a contar no solo lo que está pasando acá en Estados Unidos, sino afuera también lo que está pasando y todas las soluciones que ella está tomando. Padres, esto es Padres en Acción. Nos vemos mañana. No te quedes callado. No desprotejas a tu familia. Elige bien. Todos debemos actuar. Esto fue Padres en Acción con Catalina Estuve, enfocado en la realidad política familiar de los Estados Unidos. Conéctese y participe de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana a través de Oasis Radio Miami. Un programa que le ayudará a tomar la decisión correcta con su familia, su ciudad, su estado y la nación. Esto fue Padres en Acción.